¡Upa, upa! Este es el rumbo de revelación ¡A bailar muchachos! ¡A bailar! ¡A bailar Néstor Ramírez! ¡A bailar pues! La vida de ahora es un vacilón Porque los rebeles están por un montón No importa que seas feo y barrigón Si usted tiene plata encuentra un rapelón No importa que estés casado, tampoco que estés muy viejo Si a la chiquilla buscan es un hombre con dinero Y si tienen un carrito, ese sí que está bien bueno Por eso señoras, cuiden sus maridos No importa que digan que están sometidos Ténganle cuidado con su celular Porque de repente los pueden llamar Y una gran mentira vienen a inventar Y una gran mentira vienen a inventar ¡Mucho cuidado compadre Siri! Le pueden llamar, ojo a los mensajes de texto Los chicos de ahora las tienen de sobra Porque sueltan una y agarran la otra Hay unos que tienen una buena esposa Y se van de rumba por ahí con otra Porque la vida de ahora se ha puesto muy diferente Porque la chiquilla buscan es un hombre con billete Si está casado mejor, porque así lo comprometen Por eso señoras, cuiden sus maridos No importa que digan que están sometidos Ténganle cuidado con su celular Porque de repente los pueden llamar Y una gran mentira vienen a inventar Y una gran mentira vienen a inventar John Mendoza, centilla, centilla, centilla Ahí viene tu repele Una de dieciocho Una de dieciocho Por eso señoras, cuiden sus maridos No importa que digan que están sometidos No importa que digan que están sometidos Ténganle cuidado con su celular Porque de repente los pueden llamar Y una gran mentira vienen a inventar Y una gran mentira vienen a inventar Y una gran mentira vienen a inventar